Tampoco es una institución como Recursos Humanos para emitir recomendaciones. La Secretaría de Salud emite observaciones, emite por supuesto comentarios, que no está también la dictamen de Guadalajara, por supuesto que atiende de manera responsable, pero que creo que es importante reconocer que no existe una autoridad específica que obligue ni mucho menos a una acción legal por parte de la Secretaría. O sea, ¿no es vinculatoria? Es vinculatoria, aunque sí por supuesto respondimos de manera respetuosa a los líderes. Entonces, ¿qué nos marcan? Aclarando cuáles son las flexiones que son los implementos. ¿Qué medidas? Básicamente las medidas que ustedes conocen que tienen que ver con la protección de las obras, con el implemento de personas en apoyo precisamente a las personas que tienen discapacidad para favorecer precisamente su difícil ya traslado por el centro de la ciudad. Y bueno, por otro lado, estamos buscando también la manera de exigirles a los constructores que cumplan cabalmente con la colocación de las medidas de seguridad. Parte de las preocupaciones también de la Secretaría de Salud es precisamente los daños que podría hacer a la salud. Los secretarios seguramente conocen los riesgos que pueden implicar este tipo de obra. Sí, es un poco lo que yo les explicaba la semana pasada en el sentido de que lamentablemente no sabemos que las obras son molestas, que las obras obviamente implican un determinado levantamiento y movimiento de tierra. Esto obviamente provoca riesgos de contaminación, particularmente con las partículas suspendidas que se levantan en el sentido. Hemos insistido mucho a los proveedores en la necesidad de que lleven a cabo estrategias que nos permitan levantar el menor polvo posible. ¿Como cuál? ¿Para evitar que haya...? Tregar, mantener húmedo precisamente las superficies para que al momento de trabajarnos no tengamos tanto desprendimiento de este polvo. El hecho de que se muevan tierras, como mencionaban algunos comerciantes, ¿eso implica que se produjeran, no sé, las bacterias? Yo no tenía ninguna información en el sentido y la Secretaría de Salud no me informa ni mucho menos de un estudio epidemiológico o de un análisis epidemiológico donde ellos hayan documentado algún riesgo a la salud. El oficio es un carácter preventivo, enunciativo, diga yo, no pasa de ahí, no tiene ninguna información técnico-científica que nos permita tomar alguna decisión complementaria, no está acompañada de un estudio epidemiológico que no puede identificar riesgos a la salud y no está acompañada tampoco de algún reporte específico de alguna afectación a la salud de personas de la salud. ¿Ustedes como ayuntamente hicieron alguna recomendación en cuanto a los comercios de seguridad? ¿Y qué es lo que se ha hecho? En estas obras, bueno, la única recomendación que hemos estado haciendo es la necesidad de tener mecanismos de protección adicional precisamente en ese contexto. Oiga, ¿a que el trematorio no cree que ya está funcionando los dos hornos? Porque no sé si hay empleados también para operarlos, ¿cómo está ahí? Bueno, cuando yo tuve la oportunidad de visitar el horno trematorio, precisamente cuando tuve la inauguración, me dijeron que ya estaban funcionando. O sea, ¿a que usted ya podía hacer un reporte de uso? Sí, sí. Ok. Oye, por último, sé que la investigación del Instituto Municipal de la Juventud que hicieron a través de Recursos Humanos, ya estamos en marzo y no sé cuál ha sido la evaluación final de este tema. Lo que sería que le pregunto al director de Recursos Humanos, no ha recibido todavía una conclusión definitiva, como les comenté, es un proceso que se va siguiendo de acuerdo a los tiempos de la ley. ¿Y cuál es la nueva fecha o qué va a pasar? No hay nueva fecha, es un procedimiento. Lo que pasa es que los procedimientos no tienen una fecha de conclusión. Si hay plazos marcados para estar entregando información, plazos marcados para poder de alguna manera cumplir con los compromisos. Gracias, que tengan un buen día. Buen día, bien. Gracias, que tengan un buen día.